hola familia qué pasa buenos días bienvenidos a un vídeo más y ahora estoy sola menos de las 8 de la mañana estoy llevando el pequeño a la guagua a la parada de la guagua que lo va a llevar a la guardia vale hoy toca vídeo así que empezamos de este tempanito haciendo el vídeo pero quiero mostrar un poquito como mi rutina diaria y 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 bueno el vídeo de hoy y 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 todos países tienen su propio código penal y entiendo que este tiempo de pasantía o de prácticas el tutor o el patrono como dice la propia página es el que va a formar y demás dentro de ese bufete de abogados. No pasa nada si suspendes el examen, solo tenéis que repetir de nuevo otra vez al año siguiente tenéis que repetir de nuevo las prácticas y pagar nuevamente el tema de la inscripción y a grandes modos tenéis que ser nacional en CAO Verde, que para mí que es el requisito más importante es tener que tener la nacionalidad caoberdiana para poder colegiaros en el colegio de abogados de aquí de CAO Verde. Ya os digo, hay muchos colegios profesionales que os piden eso, ya he sido el de medicina el de arquitectura, el de los abogados, os piden tener la nacionalidad caoberdiana. Ya os digo, no hay ningún problema bueno, los problemas sí hay, en el cual lo que hacen muchos médicos que conozco es que se casen con CAO Verde para tener la nacionalidad. ¿Vale? Podéis ponernos abajo en la caja de comentarios el enlace al colegio de abogados y ustedes mismos podrán ver los requisitos que piden y demás y todos los estatutos a la hora de lo que ellos evalúan para el tema del periodo de las prácticas, ¿vale? Venga chicos, si no estéis suscritos al canal, suscribiros ¿vale? Cualquier duda que tengáis me la decís al canal, ¿vale? Venga chicos, un saludo.